ConoSegundos Un espacio de diversión y aprendizaje que mejorará tu vida Bienvenido, disfruta de la información que te presentamos a continuación ¡Pues allá vamos! Pilares de una buena alimentación Debe ser equilibrada, es aquella que aporta los nutrientes adecuados sin que aumente el peso 2. Debe ser suficiente Es decir, que aporta la cantidad de calorías y nutrientes necesarios para todas nuestras actividades Información vale millones 3. Debe ser variada Asegura el mantenimiento de la salud Se trata de la combinación de los tres grupos básicos de alimentos Plásticos, energéticos y reguladores 4. Debe de ser completa Porciones adecuadas a cada organismo Aporte saludable de cada grupo alimenticio 5. Debe ser segura Cuidemos qué tipo de alimentos estamos inquiriendo Cuidemos si son seguros o no para nuestro organismo Recuerda, tú eres lo que comes Eso sí es The Gunsters The Gunsters ¡Qué rápido! Ya terminamos el episodio Bueno, ¡hasta la próxima! Esto fue... Cono Segundos La Vida de 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 la